Perdón que no les que anden chinga, anden chinga, a ver, vamos por partes, moto grande, KTM, KTM, ya sea lo de sus versiones, 200, 250, 300, KTM Duke, que de ahí se va a parar, todo eso, va, R1, R6, R1 es motor 1000, R6 es motor 600, está la CBR 600, CBR 1000, va, Yamaha también está muy usado ahorita, 0709, que es lo que más se usa en moto grande, hermano, estoy hablando de moto pistera, wey, de pista, la Vortex, espero que te sirva la información. Aunque casi no me veo, soy otra fuente de empleo, desde que rompí la fuente sabes sigo feo, tú ponte a ti tu puente y yo marco un arpeo, no hay colección privada para ese museo, el ladrillo rojo fue piedra de la montaña, me nublo los ojos con ese licor de caña, me querían pa' carne de cañón y se engañan, nací entre juanitos, crecí con alimañas, entrené duro pa' que el tirano me alcance, ahora piénsalo, vine a pedirte un chance, me salí del juego pa' que el tiempo me alcance, ahora piénsalo, vine a pedirte un chance, pasaron tres patrullas, con doce policías, aquí hay seis vecinas, sin los buenos días, son las doce y media, y en la misma vía, sigo atorado, no he terminado la mía, estuve esquivando balas con los ritmos de esquivel, ¿por qué no le calas? pero en un alto decibel, me aborda porque se raqueteó, me dio papel, entra diciéndome, soy Raquel, no entiendo por qué, la siguen haciendo cansada, los dejamos atrás, su vida estaba atrasada, creían tener ventaja porque eran de avanzada, todo mi amor, pa' quien lo pinta mano alzada, abro los chakras en los chacas, ves, alineación y balanceo, ves, abro los chakras en los chacas, ves, alineación y balanceo, ves. Lo fácil pa' mí, sería verte como rival, bajarte de la moto, darle por la central, llegar al taller, que si la sabe destripar, y pedir unos tacos, sabes, un día normal, pero no puede ser, como chacal fracasé, mi misión trasciende, el estatus o el ser, voy a tu zona de confort, tu templo ETC, pongo mi nombre en tu puerta, ahora dime qué hay que hacer. Abro los chakras en los chacas, ves, alineación y balanceo, ves, abro los chakras en los chacas, ves, alineación y balanceo, ves, abro los chakras en los chacas, ves, alineación y balanceo, ves, abro los chakras en los chacas, ves, alineación y balanceo, wey. Así como ya estoy, uno de los chacras en los chacas, res,